¡Suscríbete al canal! Ajá, con sus frijolitos ¡Fijolitos! Se metió todos los frijoles por el rabo y nos los dejó aquí Ajá, y nos los dejó aquí para que probáramos asquerosidades ¡Que son los Bimboslet! ¡Como tuvimos mucho éxito! ¡La segunda parte! Y yo dije que podríamos hacer una segunda parte Pues aquí está ¡Ya iban todos a seguir la pinche! ¡Sí, sí, hagan una segunda parte como les encanta ver a Tío Bingo sufrir! A Beto le tocó lo peor la última vez Siempre me toca lo peor a mí con esto Le tocaron los dos de vomitada A Tío Betún Y en esta ocasión, a ver ¿Esto está bien así? Ahora vamos a hacer una dinámica diferente que nos habían recomendado Vamos a probar los dos, ambos A cada quien que le caiga un color No, por eso lo dejé acá porque gira más aquí ¿Sí? ¿Seguro? Sí Este, a quien le caiga un color va a agarrar uno y el otro va a agarrar otro también O sea, vamos a probar los dos Vamos a probarlo los dos Sí, porque sea más dinámico y divertido Sea más dinámico La vez pasada no nos tocó ni de este ¿Este? ¿Este qué es el de...? Creo que es comida para perro o qué Creo Creo que no nos tocó ni de este Sí Este Este porque... Oye, pero estos están muy tutti-frutti Seguro que es... Seguro que es el mismo Pero es que mira, estos son... Como diferentes No sé, es que hay un desmadre en tonos Que no se entienden, güey ¿Qué piche color es? No sé si es porque este producto pareciera que está caduca O sí, así es normalmente Díganme ustedes Que... No nos puede caer mal dulce Si dulce está caduca, no nos puede hacer daño, ¿verdad? Ay, no sé Yo lo que no quiero es que me toquen otra vez las cochinadas que me tocaron la vez pasada Recordemos, voy a hacer un reencuentro de los daños Para... A Beto le tocó Sabores A Beto le tocó Vomitada A ver, el primero El primero es... Leche echada a perder O coco Puede ser coco o leche echada a perder Este Después puede ser pez muerto O... O smoothie de... De fresa y banana Ok Y ese puede ser... A ver, te quita el dedo Huevo... No, huevo echado a perder O mantequilla Que los dos están malos, ¿eh? Popcorn Es como... Es la mantequilla de la ciudad Mantequilla de palomitas Mantequilla de palomitas Ese es... Pasta de dientes O si no... Berry blue O sea... Berry azul Que tampoco es tan feo Vomitada Que ese fue que te tocó a ti Háganla dos veces O puede ser durazno Y este es... Este... Este... Lata de comida de perro Ajá O pudín de chocolate ¿Qué? Qué drástico Ese puede ser moco O... Pera... Este... Jugosa ¿A qué te tocó pera jugosa? ¿De todo el mundo te gustó? No, porque estaba muy dulce Sabía azúcar Sabía mucho azúcar Y este... Queso... Echado a perder Que a mí me tocó ese O... Caramelo de... De elote ¿No? Sí O si no... Puede ser este es... Ese me tocó a mí, güey Stinky socks Casi tienes apestosos, güey Apestosos Sí, ese me tocó a mí Y... O tutti frutti Y ya no me sé lo último es... Pasto recién cortado, cabrón A mí me tocó el de pasto Hace cuenta que sabía que había comido pasto así del... El césped Esos son los peach sabores Lo que pasó también la vez pasada Es que a mí se me quedó dentro de los dientes Se me quedó uno de vomitada Y luego están trampeados Porque saben dulce al principio Ajá Y ya después... No creas que el sabor es malo O sea, tú ya estás degustándolo Y de repente te llega el sabor así todo No crees que el retraso Y que estabas queriendo exagerar No, o sea La primer mordida te sabe a algo Y ya cuando llegas al relleno cajetoso Es cuando te sabe lo asquerosísimo Y sabe horrible Horrible Te hemos traído nuestra chingosísima agua mineral Para el caso de las guacareadas Tengo mi servilletita también preparada y lista Para estos casos asquerosos De escupirlo Y Beto va a empezar como siempre Yo voy a empezar ¿Por qué yo? Bueno, los dos vamos a probar Los otros otros pues Entonces, dale, gírale Gírale El juego de la boca Nos tocó azul Azul Sí, sí es azul Este amor A ver, voy a agarrar azul Tú, yo, este Y tú, pues Que vienen siendo pasta de diente O Berry O Blueberry Pasta de diente es el malo Pasta de diente es el malo O Blueberry es el rico Blueberry es el A ver Ahí está la boca chingada Tú primero A ver Salud Dios me lo está echando así No, tú primero Pasta de diente Guácala Sabe feo ¿A mí me gusta? No, a mí no me gusta ¿Rica? Ay, también es de pasta, joder No, no Todos los que nos hemos probado Oh, no Vamos bien, vamos bien No, sabe rico No sabe rico ¿Te tocó a ti? También te tocó pasta Guácala, no Sí, sí, bueno Sabe como cuando te lavan los dientes Pero No quieres Ese sabor en un dulce ¿No? Muy bien, a mí me gusta Me gusta Me gusta ¿Sabes cómo sabe como esa pasta noventera Es la pasta azul De los noventas? ¿No? Barata No, a mí me gusta No Este castigo podría soportarlo por siempre No hay ningún problema Podría soportarlo No, pasta de dientes No, a ver Vamos a darle Voy a girar con la lleva A ver qué nos toca Y tocó Este ¿Qué viene siendo? Verde Verde ¿Este verde o agua? No, verde Verde Ok Me da ruido Y este es pasta No O sea, pasto Pasto fresco O si no es Este De manzana O pera Pero hay dos verdes Güey No, no, ¿cuál es verdes? Aquí en el listado hay dos verdes A ver ¿Moco? O Light Cryling Pero ¿Este? Es que están como Despintados Güey No lo sé Y este también se ve como Amarillo Verdozón Pero esto no son ¿Eso es que son? Ah, chica Se me va a tocar ese verde No, a ver Si no nos toca A ver qué nos toca Listo Vamos a ver Betón se lo va a comer primero Recuerden que tenemos esa canina Si, también estoy viendo allá Mira Una, dos Dale Pasto ¿Pasto? ¿Verdad que sabe así como pasto? Como pasto Fresco Fresco ¿Alguna vez he caído de hocico? Ajá, sí ¿El pasto? ¿El pasto con los dientes? A ver yo Guacala ¿Por qué sabe como a pasto? Ay, no sé Incluso sabe como a la tierrita Ya es que el pasto sabe como a tierrita Pásame Agua No mames Sí sabe a pasto ¿Cómo lo habrán logrado Obtener ese sabor? ¿Cómo le hicieron? Ay Para obtener el sabor del pasto No tengo idea Ahora vamos a tomar de la misma botella Porque Me voy a tener los dos Malísimo, cara Te toca tirarle Te toca tirarle Estuvo malísimo Tocó Este de aquí Este Que se llama Es amarillo Este viene siendo Este Este ¿Qué es este? Si es este Es Rotten Egg O Butter Popcorn A ver, a ver Espérame, espérame Entonces O puede ser Podrido o mantequilla de maní O no O mantequilla de palomita O palomita A ver qué nos toca ¿Está rico? ¿De qué era? Huevo Podrido No, no quiero que me toque Mi huevo Podrido A ver, le voy a probar yo también Y te queda el sabor bien feo En la boca Huevo Podrido Huevo Podrido Huevo Podrido Qué asco Salve horrible Sí sabe guapo podrido, güey Ay, sabe bastante guapo podrido No mames Sabe asqueroso, güey Asqueroso ¿Han olido el guapo podrido? Sabe así Asquerosísimo, güey Se pasa de lanza el dulce Se pasa de lanza A ver, dame un traguito porque Ok, ahora le toca ¿Ese fuiste tú o fui yo? A ver, ahora tú grabar Y yo lo probo ahora Lo probo acá Ágala, si te queda el sabor bien feo A ver, grabar esta Ahí va Ya cayó Ya cayó Cayó en este que se llama Caramel Corn o Queso echado a perder Que es el blanco con chispitas ¿Cuál? Este ¿Este? Sí, es este Ok, agarro uno Tú también tienes que agarrar uno Seguro que es Seguro que esto se ve blanco o no Sí No, es el de leche, güey A ver, ¿cómo es entonces? Es Es como blanco con chispón Debe ser este No, es este ¿Ese de ella? Sí ¿Le voy a agarrar uno? ¿Le voy a agarrar uno? Es este Sí Porque es este A ver, ¿qué tal no va? ¿Qué puede ser? Huevo O no sé qué Caramelo O Queso echado a perder Caramelo O quueso echado a perder Caramelo de latte Aunque es caramelo de latte Sabe horrible Wow Sabe Seguro que esto está rico No sabe el queso echado a perder Pero sabe a Al Al jugo de las latas del elote Ajá No está ni bueno ni uno ni otro, ¿eh? Asqueroso Voy yo ahora Espero que lo me toque El de queso El de queso podrido realmente está asqueroso Sí Pero de todos modos Dos están malos, ¿eh? No me tocó el malo Y está horrible A ver ¿Qué le tocó? ¡Ah! ¿De qué le tocó? ¿Le tocó el queso? Ay, pero el elote también sabía feo Ay, no, pero esto se había arreglo No, 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 no No, no, hasta los Hasta lo escupiste ¿Qué tal estaba? Arrendo Si el del elote estaba feo Y es el rico Oye, imagínate Ay, no Necesitamos más servilletas ¿Cómo desencanto a ustedes? Este, decir que hagamos segunda parte O sea, sabe horrible El delote sabe horrible Deja tú Y en la transmisión del directo que hice hace unos días Ajá Alguien donó 10 pesos diciendo para que sigan probándolo ¿Por 10 pesos? Por 10 pesos Por 10 pesos Por 10 pesos no vale la pena Pero gracias Pero gracias Ok, este fue Este fue este tú, ¿verdad? O no, fui yo No, fue tú Lo tienes que girar tú ahora Gírale, a ver qué nos toca ahora No nos ha tocado el comida de perro, ¿eh? A ver qué tal pasa Si terminando las rondas ¿Cuántas rondas más vamos a hacer? Unas tres Unas tres Unas tres Ok, si terminando la ronda No nos toca el de comida de perro Comemos Lo probamos al final Lo probamos al final Porque ya no va a haber tercera parte Ya no hay tercera parte Ya tenemos otros Ahí va Uy, otra vez el verde Verde Otra vez el verde Oh, no Es el de pasto, güey Otra vez pasto ¿Prefieres cambiarlo? ¿Quieres que lo cambiemos por este? No, gíralo otra vez Gíralo otra vez Porque ya no se había tocado verde No, hace que no se había tocado Que me atreva de tocar Sí, aparte quedó como en medio Otra vez verde Y volver a girar No te acuerdo ¿Otra vez el mismo? No, nos tocó este ¿Qué es? Es el verde También es el verde Sí, es que hay dos verdes Pero Pues yo no veo El verde, no A menos que sea este, no No, ese es Tutti Frutti No, entonces no hay No, como que no venía ese A ver, dale atrás Es el de Moco Ay, ya nos tocó este El de este lado Que es Negro No Es este, ¿no? ¿Otra vez este? No, este es Sí, ese es Caramelo Ay, chis, ya lo tomamos ahorita Ok Pues mira, cayó al lado de este negro Vamos a probar el pinche negro Me cayó aquí en medio El negro no El negro no lo tenemos No hay Este, es este El café ¿El café? Sí, mira Porque no hay ningún otro cafecito ¿Seguro que te vas a meter? Bueno También No, no, no Nos vamos a aventar No te vas a aventar Mi madre Por favor, que sea de chocolate Por favor Este es chocolate Pudín O si no, comida pa' perro Comida pa' perro Qué asco, güey Prepárate, escupir Prepárate Que puede marir sal Todo, güey Por favor, que sea de chocolate También pa' mí Si, se ve rojo No se ve negro Sí Como despintado Ajá, lo veo despintado Ay, no No ¿Sabes feo o no? ¿De qué era? Recovia pa' perro ¿A qué sabe? ¿Han abierto la comida pa' perro? Sí, el olor El olor Ay, tú sabes No No quiero que me toque ese Yo quiero pudín Yo quiero pudín Toma, tú graba ¿Tienes agua? ¿Te pasa? Sí Por favor Se pudín No seas como el agua perro Maldita sea ¿Por qué te toca pudín y a mí no? El chocolate Maldita sea Y si sabe pudín de chocolate ¿Por qué a mí no me sale pudín de chocolate? ¿Por qué me gusta la comida de perro? Qué rico está Qué cabrones, ¿eh? Sí, que te pongan o pudín o eso Sí, está muy cabrón No, ya que le traes Sirio que tiro yo A ver Ahí va Ya Tutti frutti Este Ok Y le voy a agarrar el azul Que ese es tutti frutti o vomitada Este Este es No Calcetines sucios O tutti frutti Dios Sabes que no son también eso, ¿eh? Voy yo No me va a tocar Calcetines Va a ser tutti frutti Estar decretando que no te va a funcionar ¡Oh! ¿Sabes? Como a calcetín ¿Han oído un calcetín de días? Sabe así ¡Guau, calabra! Como a queso ¿Han oído el queso de patas? Ándale, sí Así Pero concentradísimo Asqueroso No, no te ves suerte en esta ocasión Ahí voy yo Yo soy un poco más resistente a los sabores Carlos no tuvo suerte Usted quedó Es que elegí el más azul, güey Pero tenía esperanzas Este ¿Cuál no está tan manchado? ¿Qué tal normal? O sea, ojalá sea de De tutti frutti De tutti frutti Y no de calcetín Por favor, ya me tocó comida de perro Te tocó el peor El peor del mundo Ok Échale Vamos a ver qué pasa Nada puede madir sal Y luego es que yo lo muerdo con el colmillo Por eso se me queda encajado No, masticar un Disfrutar un poquito Antes de masticarlo ¿A qué sabía? Cacetín El cacetín sabe horrible Ya me tocó también ¿Verdad que sabe como a queso? Queso de patas El queso que vende el mononita El mononita Está asqueroso Está asquerosísimo Ese es que ¡Oh! Sabe horrible ¡Uy ya! Bueno, va la última ¿Ya la última? Ya la última Ya saltamos los tres que habíamos dicho No, pero nos faltan sabores Ese no lo hemos probado Vamos a tener que probar Los que no hemos probado Ese, ni este Para ya no seguir probando Hay que agarrar este Ese es lo vomitada Si es de vomitada, ¿eh? No, ese es Sí, vomitada o durazno Y ese ya me tocó a mí en el pasado ¿Y este qué es? Este es Creo que este es el que nos falta Pez muerto, pez muerto este Pez muerto O strawberry Perdón, es normal, es normal Este Vamos a probarlo Sí lo agarraste, ¿no? Sí, es este Este es o pez muerto, güey Este O pez muerto Agárrate Dios alto O Un delicioso batido Es un smoothie Es un smoothie ¿Listo? Vean, el mío está rojo El mío está rojo No te puede tocar pez Vamos No puedes tener tan mala suerte Mira Vamos Tres Dos O sea, no mames Te han tocado los peores Si era de pez Si era de pez ¿De qué era? ¿De qué era? Pez muerto Igual ¿Qué sabía? A pez muerto No, no mames Yo tengo el mío Es asqueroso A ver Yo tengo el mío A ver Espero no me toque Por favor, pez No me va a tocar pez Aguágana ¡Mmm! ¡Malditos! No mames Está delicioso Está la madre de este juego Está la madre de este juego Está muy rico Es un smoothie de banana Qué rico está, güey A mí me tocó Como una pinche Pez muerto Sí, es smoothie De banana Y strawberry Qué rico está, güey Muy rico Nomás nos queda Este de leche No lo hemos probado A ver Lo voy a probar yo primero A ver A ver Nos falta Leche echada a perder O coco Por favor Tiene que ser coco No me va a soltar Ahora ¡Ujágana! ¡Duácala! ¡Sabe horrible! Pues no me riendo Sabe como la leche Como la leche cortada, güey No, no Este si te toca a ti Que espero que no Uy, no, no Vas a morir Déjenme agarrar otro servilleto Porque Sí, porque no Me sigue sabiendo, güey Toma agua mineral Porque si no ¡Duácala! ¿Sabe que mi estómago se está destrozando con esta madre? Se quedó en el diente ¡Sabe horrible! Es horrible cuando te quedan en el diente ¡No! ¡No! ¡Oh, mami! ¡Anda cambiando el piche! ¡No se está empuoso! ¡No se va a tocar ahorita el de leche! ¡No se está empuoso! A ver Se tiene que tocar algo de suerte No te ha tocado ahora nada Nada más el de pasta Antes al principio No, pero es malo Y a mí me gustó Está tocando puros malos De vuelta volví a ganar en este Porque todos me han salido buenos A mí la mayoría Ya no quiero ser youtuber Espero no toque leche Es el peor que he probado No he probado la vomitada Pero El de leche es el peor De los sabores que me han tocado a mí Ahí vaya Ya cómete la maldita Tú ya probaste los peores No puede ser tan mal Ya has probado los peores Ay Que sea coco ¿Coco? ¿Coco? Sí, sí es coco ¡Ah! Sí, sí es coco ¿Seguro? Y yo odio el coco Yo no es coco ¿Seguro? Y Beto Odio el coco Ah, eso lo explica No, tienes razón Es el peor, güey ¿Qué sabe? Con leche cortada, güey ¿Cuándo? Dejaste una leche una semana afuera, güey Así sabe Como ese juego que jugué a Van Rizy Malcom ¿Te acuerdas de las cosas aspiradas? Así Dios Sabe asquerosísimo Sabe asquerosísimo No asco Asquerosísimo Te queda el sabor aquí Nomás que este sí Como que se alcanza a quedar el sabor en la boca Incluso aunque le tomes al agua, sigues sabiendo Está asquerosísimo Es el peor Es que como que el sabor de la leche es muy muy fuerte Y se sigue quedando en el hocico Está asqueroso Ahora El último, pues No, ya El de vomitada, ándale No, ya Ya, ya Yo ya no Le he vomitado No, me ha tocado todos los malos a mí Si quieres tragártelo No, trágetelo Yo estoy hasta la madre Es el último, ya es el último No, no, no Me ha tocado los puros malos a mí Vamos Puede ser durazno vomitada Que puede salir mal Cómetelo tú Pero no, no es justo Pero no, no es justo Quedamos que íbamos a jugar los dos Yo ya estoy hasta la madre Y ya, no, 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 no Y ya Todos me han tocado asqueroso Es el último Ya, ya, ya El último, ándale Ya, basta Me voy a vomitar en la pinche mesa Es el último Ya no, ya No te puede tocar de vuelta uno malo ¿Verdad? Me puede tocar malos No, ya, ya Yo me rindo Hasta ahí llegué Fue todo para mí Pero es que no es justo ¿Quieres tomar tesis para que pruebes la vomitada? Pruébala No es justo Yo ya probé la pinche vomitada No es justo Bueno, lo voy a probar yo Dale En favor de que yo En favor de que yo En favor de la pinche En que yo volví a ganar en esta ocasión De vuelta Ándale, como ganador Tu premio es uno más Este tiene chispa ¿Seguro que es este? Sí ¿No será pescado? No, ese no es pescado ¿Es ese? ¿Y este qué es? O era este el de vomitada No, de vomitada Pues es naranja, güey Pues bueno ¿Qué es este? Pues sí, agarre ese A ver qué pasa, muchachos No puede salir Malo ¿A verdad? ¿Y verdad que es asqueroso? Es vomitada, güey Sí Pero no es vomitada Y sabe a vomitada O sea, sí realmente sabe a vomitada Claro Y lo peor es que sí queda en el diente Yo te dije ¡Ah! ¡Ah, horrible! De repente Me empezó a saber como ajo, güey Y de repente ya agarró el sabor El buque completo Y ya sabía Vomitada ¿Ves por qué no quería probar esa madre? De eso hubiera tocado a ti Sí, por eso No, no, no De todos modos Gané Porque me tocaron más a mí Buenos que malos En efecto Pero nadie gana en este juego Así que es como Malcom dice eso En el capítulo Aquí todos perdemos Nadie gana No hay ganadores No hay ganadores Definitivamente Que arriben ¡Ay! ¡Ay! ¡Me sigue sabiendo! Sí, es que queda el sabor Se te queda en la muela Y entonces el sabor Te sigue sabiendo ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, pequeñas A ver Ustedes también díganos Si ya han jugado esta madre O nada más les gusta ver Que la gente se tortura Y probando esta chingadera ¡Usted! ¡Juéguenlo! A ver Tan pinches valientes son No mames ¡Cómprenlo! Está disponible en Liverpool Lo pueden encontrar No sé dónde más Todas las páginas de internet Todas las páginas de internet Amazon y demás Para que vean que no exageramos O sea, realmente saben Saben malos ¡Horrible! Hasta los buenos A veces saben mal Bueno, a mí me tocó probar Los buenos El que me tocó Dice que bueno Que era de elote Güey, estaba asqueroso No, entonces no Pero el de pudín Que probaste Ah, estaba muy rico El de pudín estaba muy rico Pero de aquí que te toque Y no me acuerdo Cual otro probaste Que te dijo Que dijiste que estaba muy rico El smoothie Estaba buenísimo Y ya Yo probé puros malos Así es que Este Jueguen ustedes pequeños Y sobre todo No se les olvide también Que tenemos todavía ¡Tails! Saben ¡Tenemos ¡Tails Crack! ¡Tails Crack! Sí, ya están disponibles De vuelta Sí Piden el suyo A ventesquite ArrobaGmail.com Cuestan $3.50 Y $3.50 Y $6.00 De Rucos Pídanlos ya ¡Quién! ¡Quién! ¡Llámame la casa! ¡Póngame los cerbolitos! Sí Hay gente que me dijo Que lo iba a comprar Para Navidad O que lo iban a poner En la punta Del árbol bien sentado Entonces Está padre Próximamente Van a llegar Se supone Los disfraces navideños Esperemos que sí Así que Ya pueden poner Pedir más bien los suyos También recuerden Que tenemos promoción De Funkos Están ahorita La mayoría A $250 O sea Te puedes llevar Crash Y te puedes llevar A Oxidus Por $500 Los dos O sea Está muy bien Lofer Tenemos Nales Consentidos Pikachu Y otros más Y los Vinyl De $400 Están a $350 Y hay algunos Incluso a $300 También Los Gigantes Están en $800 Y hay así Con más descuentos Hay unas secciones exclusivas Hay unos que son Ah La caja de Black Widow También está a la venta $800 También que este trae Dos Funkos Una playera Y un llaberito Y un llaberito No recuerdo Algo así Pero Y también la selección limitada Es una collector Cops Entonces Están disponibles Pídanlas ya A ventasquita.gmail.com Que se acaban Porque como es oferta Va a volar Va a volar todo Así que Mándan su correo Ya también recuerdan Que hay playeras También hay playeras De distintos modelos Próximamente los diseños De las de béisbol Para quienes les gusten Los diseños De las playeras de béisbol También los vamos a subir Ajá Y este Y que más pequeño Nada Mánden el correo Para que se informen También de cómo adquirirlo Y hacia dónde los podemos mandar Así que pídanos ya Y bueno Sigamos en Instagram En Instagram Como Criticsite Oficial Tío Beto Oficial Y que más Y bueno Nomás recuerden Que ver este video completo Se ayuda mucho Denle sus likes Compártanlo En todas partes del universo Gracias por verlo En la plataforma de YouTube No lo escriben ilegalmente Véanlo ahí Jueguenlo Porque saben que vivimos De los comerciales Y de Pues de las vistas Y de los comerciales Gracias a eso asistimos Así que Gracias por su apoyo siempre Y bueno Jueguen este juego también Está chingosísimo Ya no va a haber Tercera parte por cierto Pero en algún momento Haremos la continuación De otros Nuevos El siguiente que es el extreme O el picante O este O los de Esta es la cuarta edición Ya hay quinta edición Ptingue su madre Así que Así que denle cariño A este video Compártanlo en todos lados Para poder A ver si hacemos La quinta parte No Ya no quiero hacer nada Así que Ya no quiero hacer nada No Después de lo que te tocó Pues supongo que no Pero bueno Adiós muchachos Adiós Cuídense 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 Gracias por ver el video.